Al aula del gusto, segundo evento del día de hoy, la esencia de las frutas tropicales presentadas en un vaso, sesión a cargo de Miguel Guarro, mejor maestro pastelero 2013 y asesor técnico de chocolates, Pacao Parro. Ya lo saben, el próximo evento, al aula del gusto, la esencia de las frutas tropicales presentadas en un vaso, sesión a cargo de Miguel Guarro, mejor maestro pastelero 2013 y asesor técnico de chocolates, Pacao Parro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.